Es la fe que mueve mi vida y hasta el espacio me hace volar Cuando te marches, no quiero que vuelvas lejos, vete lejos Doliente tristeza, deja ya de irme, no ves mi llanto, no cesa Deja de llenar mi vida de penas, deja ya de ahogarme en esta marea Quiero que te alejes, no quiero que vuelvas tristeza Vete ya de mi con estas cadenas, que ya tiene dueño mi vida entera Cristo está conmigo, Cristo es mi amigo, tristeza Vete ahora, vete Quiero que te alejes, no quiero que vuelvas tristeza Tristeza, te has marchado Oh Cristo, tú has llegado Cristo, te suplico Que te quedes junto conmigo Mira, estoy herido Herido Y tan solo Te necesito No quiero tener en mí más tristezas No quiero vivir atado a cadenas Quiero estar contigo Quiero estar contigo, que seas mi amigo Oh Cristo Ya no tengo más penas ni tristezas Cristo, tú has cortado toda cadena Siento un gran remanso Siento un gran remanso Eres mi descanso Oh Cristo Ya no tengo más penas ni tristezas Cristo, tú has cortado toda cadena Siento un gran remanso Siento un gran remanso Eres mi descanso Oh Cristo Mi Señor Oh Cristo Oh Cristo Oh Cristo Oh Cristo Oh Cristo Gracias por ver el video.